Vamos a hacernos tortas, eso es lo que importa Oro y pacas gordas, dan las vacas gordas Nos gustan las atas y no son las patas y cortas No nos empangamos ni cuando andamos en foltra Y se importa, puro ni se corta Date dos cantazos y esa mierda si te mostra Me sigue bro, Pepe eres un tiguero Ya conmigo ojo, si no pa'l carajo síguelo Lean en el vivero, mera prive dímelo De esa Juana Ponce como el de León se vivelo Soy un bichilango, no me crees mamita, mídelo Esto es bellaqueo, quieres más maldita, olvídalo Vamos a ver, no tires cambio que vamos a cien Ponte pendejo y te parto la cien Tengo la fea debajo de la cien Todos estos mamados se cagan sin la beso Están atrasados y pensando en ayer Están más perdidos que en un almacén Vamos al banco, pregúntale a Noel Prrrr 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 ¡Gracias!